De nuevo en la mañana En moto, me estrellé contra una gandola No sé si sabían eso Y que tengo un bebé ahora, tengo un niñito Tengo un niño, un año y medio ¿Y te casaste? No, no me he casado, pero le prometí a mi hijo Que cuando cumpla la mayoría de edad Su madre y yo consideraremos unirnos Tal vez no Probablemente sea una cosa en Tahití Algún ritual exótico Así lo hizo Alejandro Sanz Hace muchos años El hombre inteligentemente estudió ¿Qué tipo de cosas evadían impuestos en España? Y dijo, mira, si yo me caso por esta religión Donde nos partimos dos botellas en la cabeza En Tahití estamos oficialmente casados Y la mujer mordió el gancho Entonces, pues les decía yo ¿De qué estás hablando? Estás hablando que tuviste un accidente Te diste un lepe Oye, estás pendiente Miguel, te felicito Muchas gracias Casi nunca sucede No, la verdad no, tengo que confesar que no Pero está comenzando el programa y es una buena señal Fíjense, les decía yo Yo tuve este choque hace unos cuantos años Bastante ya No recuerdo ya Pueden pasar de 10 Y perdí por lo menos unos 4 o 5 dientes Y parte del hueso maxilar superior Y resulta que mi cuñada es la mejor odontólogo del planeta ¿Qué suerte tengo yo? Tiene mucha suerte Claro que sí Tengo que tenerla Tengo suerte De hecho, puedo justificar perfectamente mi matrimonio Porque dije ¿Cómo no me voy a casar yo para tener de semejante cuñada? ¿No? Entonces, fue una forma ética Sí, forma parte de la dote Muy, muy, pero muy inteligente de mi parte Entonces, ella me ha hecho esta reconstrucción Y un trabajo que por la misma agenda que yo tengo No hemos podido hacerla con la celeridad del caso Entonces, cada tanto tiempo, más o menos Yo me traslado a Valencia Un centro, una clínica, una cosa genial Y entonces, es un proceso Porque hay que restaurar el hueso Y hay que poner unos implantes Y entonces hay que mandar a hacer unas cosas Con unos materiales que como ustedes podrán entender No se consiguen Y entonces hay que traerlos de no sé dónde Y hay que robarle al señor que uno los pueda pasar Y que lleguen a un precio que uno pueda pagar Bueno, en fin, son tantas cosas Lo cierto es que, como parte de este trabajo que estamos haciendo Que está haciendo ella Nuria, a quien mando un beso, un abrazo Y a los niños, que en este momento seguramente está llevando al colegio Y le digo a los niños No monte y moto a los niños de Nuria Para que no queden choretos como el tío Luis Siempre se los digo ¿Tú enseñas a través del ejemplo? Siempre se los digo, exactamente Cuando ella va a hacerme algún tipo de tratamiento Que me quita la... Esto es como una plancha Pues lo quita y yo le digo Mira, que usted es quien queda así No monte y moto Usted es quien queda así Como el tío Luis Entonces, no monte y moto Porque me metí contra una gandola Horrible, fue un accidente terrible Entonces, bueno, me hizo Como parte del tratamiento El día lunes, hace dos días Me hizo unas cosas que había que hacer Y hoy estoy... Siento que tengo una parte tan hinchada Tan inflamada Porque esto es un resultado De la manipulación Que se está haciendo Desde el hueso y todo aquello Sí, claro Que entonces Es como si tuviera metido un ladrillo Debajo del labio superior Pero a pesar de eso estoy acá Estoy acá cumpliendo con Con un contrato riguroso Bueno Que tengo con esta empresa Y que me obliga A transmitir Bajo cualquier circunstancia ¿No te sientes como una Kardashian? Con la boca como ché Me siento como una Kardashian Con la boca como ché Efectivamente, Yamarín Tienes toda la razón Ahora fíjense algo que Les quería yo comentar Miren Ayer estaba escuchando Prestando atención a Bueno, a todas las cosas Que están pasando en este país Y que nos mantienen a todos Tristemente distraídos De los problemas reales que tenemos Y Escuchar al presidente de Venezuela Preocupado Por el destino De los desplazados sirios Preocupado por sus derechos humanos Cuando durante 16 años En Venezuela Se sometió a un apartheid criollo Sin precedentes A quienes piensan distinto Cuando hace menos de un mes Sin la menor discriminación Expulsaron a miles de colombianos De nuestra tierra Sin tomar previsiones Sin preparar una operación conjunta Con los vecinos Que disminuyera El impacto negativo En quienes no tienen la culpa Esto no puede producir Menos que indignación En medio de semejante show Politiquero Porque eso es lo que es Un show politiquero Recuerden ustedes Al hoy presidente De la Asamblea Nacional Hace unos cuantos años Invitando a la oposición Que no le gustara Lo que pasa en Venezuela A que se fueran para Miami El que no le gusta Lo que está pasando en Venezuela Agarra y se va para Miami Dijo Quien hoy día es presidente De la Asamblea Nacional Muchos se vieron obligados A irse del país ¿A cuántos venezolanos Han recibido Colombia Panamá Estados Unidos España México Etcétera En los últimos dos años Pregunto Esos compatriotas No le duelen al gobierno De nuestro país Esos compatriotas No son desplazados ¿Cuál es el número Oficial? La cifra correcta De los últimos dos años No estamos hablando De los acumulados En los 16 No De los últimos dos años Comentarios como este Estoy listo para reunirme ya Donde y cuando sea O este otro El presidente Santos No atiende mi llamado O este otro Veámonos la cara Cara a cara Pero sin insultos Son comentarios que ya cansan Hombre Agarre un avión Monte una carpa Múdese a la frontera Hasta que el presidente De Colombia responda O le atienda Sea irreverente En la búsqueda de la paz Póngale reparo El problema de contrabando Secuestro y extorsión Que usted descubrió Extemporáneamente ¿En serio los venezolanos No merecemos El techo que tamaños Actores le están poniendo Nuestras capacidades Y digo actores En el más puro sentido De la palabra Quiero que sepan El que refiere A aquellos que gustan De actuar Aquellos que están Empeñados en convertir Nuestro día a día En una absurda Telenovela De esas recontramalas Miren Yo quiero llegar a mi casa Cansado por el trabajo Que rinde fruto Y no agotado Por la verborrea De dirigentes Que suenan a disco rayado En serio Es una cosa Que uno llega a la casa Y dice Por el amor de Dios Porque yo me siento así O sea me siento como si viniera De batallar En toda la segunda guerra mundial Es un desgaste espantoso Que bien sabroso Es cuando uno dice Oye pero mira como me quedó ¿Verdad? El trabajo que hice Mira como está rindiendo fruto Mira como está funcionando Cuanto talento Venezolano Queriendo ver luz Y este manto mediocre Que todo lo oscurece A punta de cuentos E ideologías No lo permite Con cuanto venezolano brillante Hemos tenido la oportunidad De conversar en este programa Muchachos Estudiantes universitarios Graduados Profesionales Gente que podría estar En este momento Haciendo maravillas por el país Y lo que está es Sobreviviéndolo Negados a irse de acá Negados A separarse de sus madres Y sus padres Siempre están Buscando excusas En la historia Todo el tiempo Nos están remontando A que Bolívar aquello A que nuestros procesos aquello Que los imperialistas lo otro Esa historia nuestra Es muy nuestra Y es muy necesaria Pero siempre la están manipulando Siempre la están utilizando Para dividir En lugar de multiplicar Siempre están mirando Hacia atrás No se preocupen Por inspirar A quienes más adelante Van a hablar De todos nosotros En tiempo pasado Son las 6.16 Sintonizan de nuevo En la mañana Y esta es la media ¡Gracias!